Si se consideran unos inútiles, pues háganlo en licuadora, ya que... ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén, pues, muy bien, que estén teniendo un excelente día. Oigan, este... Bueno, pues hoy les quiero enseñar una receta de la tía Panochet. La tía Panochet, ustedes saben que, pues, ella es muy sabia. Para los que son nuevos en el canal y no están suscritos, por favor, suscríbanse para que no anden preguntando que quién es la tía Panochet. Ya les estoy diciendo ahorita mismo, la tía Panochet nos dejó una libreta llena de recetas para compartirlas con todos ustedes que me están viendo desde cualquier lugar. del mundo, ya sea en el polo norte, en el polo sur, en el polo oeste, en el polo del aquelado, en el polo oeste, en el polo aquel. Suscríbanse, ¿sí? Y ya dejen de perder el tiempo en pendejadas. Sin más preámbulos, vamos a pasar a elaborar esta receta que nos dejó la tía Panochet Jr. ¡Vamos! ¿Qué necesitamos? Dos limones, para que no se pudra más el aguacate. Dos chiles, para darle un sabor extremadamente picante a esta receta. Un trozo de cebolla, el que le sobre por ahí seco de hace una semana, ese mero. Y también unas cuantas ramas de cilantro verde. Por si en su país hay morado o rojo, un jitomate. Listo, ya tenemos todos nuestros ingredientes. Vamos a proceder a abrir nuestro aguacate. Casi en putrefacción. Lo vamos, lo vamos a vaciar en este traste. Vamos a vaciar todo nuestro aguacate. Sin miedo al éxito, tal como nos lo indica la tía Panochet en su receta. El otro lado también, no andemos con pinches pichicateses. Ni que traigan tan poquito. No digan mamadas. Y ahí está nuestro aguacate. Ahora vamos a proceder a picar nuestro jitomate. Y posteriormente picaremos nuestra cebolla. Picamos nuestro cilantro. Nuestro chile verde. Y partimos nuestro limón. Limón suqui. Meneamos. La salecita no puede faltar. Seguimos meneando. Bien meneado, amigos. Así como nos enseñó la tía Panochet. Si se consideran unos inútiles, pues háganlo en licuadora. Vayaque. Vaciamos toda nuestra verdura. Y revolvemos. Tal como lo indicaba la tía Panochet en su receta, amigos. Vean qué delicioso y antojable. Se ve nuestro guacamole. Con la receta de la tía Panochet. Salve, favorito. Salve,ожалvens. Salve, excelente y antojable. Falta 콜� 끊omilor. Ya las quesadillas tradicionales ya las tenemos aquí, ya están aquí en nuestras manos. Esas, bueno, se preparan como cualquier otra quesadilla tradicional. Ya tenemos aquí nuestra tostada de quesito, que está delicioso amigos, ¿escuchan que croquiente? Se escucha. Y tenemos nuestra otra tortilla de quesito, una base de guacamole, de guacalaburre, como decía la tarta noción. ¡Qué belleza! Trocitos de costillita asada. Ahí están. Y listo amigos, fíjense, ya están nuestras tostaditas con guacamole y carnita asada. Se ve rica, ¿no? Vamos a probarla. Y nuestra quesadilla tradicional la abrimos y le vamos a colocar de igual forma guacamolito, tocinetita. ¿En qué recura? ¡Bienvenida a que panache! La neta se la rifaba, ¿sí o no amigos? Ahora vamos a proceder a probarla. Vamos a ver si sí es cierto que la tía panache es muy vergas. Costerita de queso. ¡Qué delicia! La neta es que la tía panache nunca nos ha quedado mal, amigos, nunca nos ha fallado. Con sus recetas y está. No es la excepción. No lo es. ¿Qué se va a comer? Una quesadilla de carne. Una costra de queso. Y un guacamole, pero a toda madre. ¿Sabe de quién es receta esta? De Diana Vianney. No, ¿cómo crees? Esta se la copiamos a la tía panache. ¿Usted sí la conoce o no? No. ¿Sí era su pariente? ¿De quién? ¿Usted? ¿Por qué, hijo? Nunca me la presentaron. Diga. ¿Pues cuál ni la tía panache? No, no, es tía panache. Es tía panache con che. ¿Quién es esa? Pues su pariente, su familiar, ¿no? Ella nos pasó estas recetas tan suculentas. ¿Qué tal está el guacamole? ¿Delicioso? Muy bueno. Especial. Especial. Y ahora procederemos a probar la quesadilla tradicional receta de la tía panache. Hombre, amigos, esto está buenísimo. La tía panache, recuérdenlo. Nunca nos oye. Les recomiendo que hagan esta receta, amigos. Esta, para chuparse los dedos, está deliciosa. Si ustedes ya la han hecho o la han hecho de diferente forma, por favor, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios que lo estaremos leyendo. Seguramente la tía panache ya no los estará leyendo porque ella ya se encuentra ahí arriba o ahí abajo. No lo sé qué tan pecadora fue. Pero bueno, por favor, suscríbanse a este canal. Activen la campanita que les va a aparecer por ahí. Por ahí está la campanita. Ahí abajito del video busquen, hombre. No se hagan. Nos vemos en unos días con un nuevo video.